El día mundial de la libertad de prensa El día mundial de la ONU, Antonio Guterres, destacó la creciente presión sobre el trabajo de los medios y los problemas que están creando las tecnologías digitales. Señaló que los periodistas ven a aumentar día a día las amenazas a su libertad y destacó en especial los graves desafíos que les están planteando las nuevas tecnologías.